¿Qué tal, Rosa? Aquí vamos rumbo a Las Vegas, Nevada, donde vamos a jugar esta noche en Las Vegas, Nevada. Yo voy a estar con Junto Primavera, la banda Machos, Graciela Bertrano, banda El Mexicano y nosotros. La raza obrera del objetivo domino. Aquí vamos el camino ya. Buenas noches. Buenas noches. Aquí vamos a la carretera. Buenas tardes, parientes. Ya estamos a una hora de Las Vegas. Ahí más tarde, después de las 6, vamos a hacer un video en vivo con todos los obreros. Ahí viene Mr. Rube, mira. Un saludazo. Pronto nos miramos ahí en Las Vegas. Vámonos. Teniendo un relajo aquí también. Paga como 45 metros fuera de Las Vegas. Llevo de aquí. Es una montaña rosera. Buenas noches, parientes. Estamos llegando a Las Vegas. Estamos aquí aterrizando en el burro móvil. Directamente desde Aquililla, Michoacán. Tampoco a la narra. Es el titilich, Michoacán. Es una cala, sí. Bueno, cuerpo mal. Un saludo ahí a toda la raza que se está conectando. Saludazos a toda la tribu que sigue a raza obrera. El titulo Romino. Gracias. Y esta noche por aquí lo esperamos en Las Vegas, Nevada. Norte de Las Vegas y Las Nagas. Allá por la parte del... De atrás está por allá el de Don Gurro. Y Don Lupe. Los hacemos mal volante. A todos los que dan. Aquí vienen los dormidos. Y abrazados. Están abrazados. De un poste. Aquí viene Simón manejando. ¿Qué tal amigas y amigos? Soy su papá Simón Rivera. El que tengo que hablar para la carrera. Él es el viejito de la mera mera. La raza obrera del burro. Amigo y yo el viejito. Vamos a tocar por acá en Las Vegas. Con nuestros camaradas y amigos de Chihuahua. El conjunto Primavera. La banda Muchos Digo Machos. El mexicano Graciela Beltrán. Y sus compas obreros. Ahí para toda la raza. Saludos. Y ahí estaremos compartiendo escenario con Primavera. Y con una abandononona. ¿Cómo se llama la banda? Los Pelús. Los Pelús de la Sierra. No, no, no. No recuerdo. No, no recuerdo. Pero una abandonona también. Este, el 15 de febrero. Creo que vamos a estar por allá en Corning, California. Allí para toda la familia. Muchísima familia. De esos marihuaneros que están allá en la sierra. Están en la sierra de por allá. Están en la sierra de por allá. Yendo allá para Arreglable. Sí. Este, chico, medallas. Ay. Y como así. Un saludo ahí para Omar. ¿Omar qué? ¿López Music? Vázquez. Ahí va. Saludos para todos. Aquí estamos. López. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí está el hotel. El hotel del trasero. Del ano. ¿Ves? Te dije. Ahí va el teléfono. Ahí va el teléfono. Más allá está el de Donald. Pero ese ni los televises. Sí. Allá está el hotel que tiene. También aquí hay tráfico en Las Vegas. Y dejan uno más en La Bahía. Me puedo ir por allá, pero... Brinco las trancas. Mira. Saludos. Me brincaré las trancas, yo creo que sí. Sí, pues vamos más de uno. Sí, pero ya vi que tienen las líneas esas. Oh, sí, sí. Pero aquí si ahí pasan ahí. Ahí le va, mister. Están haciendo como un estadio ahí. ¿Quién sabe qué construcción millonaria, multimillonario traen ahí? Mira. Mira. Sí, es un estadio. Cambio de... ¿Qué dice aquí? Rotate your phone. Lo rotellamos. A ver, otra pelea. Aquí está el famoso Mandalay Bay. De Las Vegas. El 22, mira. El otro sábado. Hacen los conciertos famosos. Y peleas famosas de Canelo, Mayweather, etc. Mira la construcción esta que traen aquí. Simon va muy concentrado en el volante. Sí. Lleva las vidas en sus manos de todos los obreros. Ahí está el hotel del trasero. Ah, aquí está el hotel del... Ese cosa. Ahí está el hotel. Y yo que voy a dormir con Iván. Qué tristeza. Es un malo... Es un malo para que miren con quién me toca. Es un malo y esa no. Bueno amigos, acabamos de llegar al lugar donde vamos a tocar. estamos con la batería de conjunto primavera la que nos van a prestar hoy esta noche el casino las vegas saludos vamos a ir a cambiarnos es para ti y no hay grandes estrellas el último motivo el conceso con su casa saludoso para quien saludamos Omar Vázquez, saludos para Omar Vázquez, de parte de tus compas de la mera mera, la raza, el burbino ya en México, aquí estamos en Las Vegas, ya casi para entrar, saludazos, por ahí se los encargamos en las redes sociales, saludos Omar, gran muerte para ti. Mogya UNA Mogya UNA Mogya UNA Mogya UNA la Bueno amigos, aquí saliendo del hotel, vamos rumbo a Salt Lake City, Houston, aquí nos quedamos en este hotel, el Strat, vamos hacia la avena, miren nomás el hotel donde nos quedamos, chulada. Aquí vamos a la avena, vamos a ir, vamos a ir a comer y de ahí vamos a agarrar el camino a Salt Lake City, Houston. Para abrir aquí, bueno yo creo que ya estaba abierto como tipo Barranca, ¿verdad? No creo que desde arriba hayan abierto esto. Bueno amigos, aquí vamos rumbo a Salt Lake City, Utah. Buenas tardes amigos, aquí llegamos a Salt Lake City, Utah. No vamos a alcanzar hasta acá. En el Salón 801. ¿Qué es esto? Uh, a lo mejor esto nos quema las... Tría de Conjunto Primavera, que vamos a usar nosotros, los teclados de Grupo Liberación. ¡Este es el vino! ¿Qué fue Samuel? Juan, quiero subirme al payado. Ey, dime dónde, porque luego voy a quemar mis aparatos. Ah, ya sabes, ya sabes lo que le pasó al pequitar, güey. Sí, pues. ¿Qué dijo? Ahora sí me espero. Sí, ahora estoy viendo. No me la sabía, esa. Amigos, raza, ahí estamos. No, fiesta, güey, y no eres un lugar. Un saludo para mi amigo Omar Vásquez, desde aquí, desde Ciri, Utah. Felices para entrar, amigos. Gracias por el apoyo. Gracias por ver el video.